Música 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 ¡Gracias! ¿Qué le ha pasado a Ester? ¡Gracias! 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 El equipo, mira, ¿no? El equipo, mira, ¿no? ¡Tira! 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 O sea, que si yo le pongo así la mano Pues mejor, ¿eh? Es una azúcar de... ¡Tira! 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 ¡No te creas, ¿eh? Pues funcionaban los partidos, ¿eh? Es ridículo un poquito de toro que... Una banda Vamos, hijo, metemos otra ¡Gracias!